que onda hoy estamos haciendo torta de pescado vamos a empezar cortando el bacalao recuerden que para preparar el bacalao hay que hacerlo un día antes esta clase de pescado se llama cod que se escribe c o d en inglés y lo que voy a hacer ahorita es que voy a cortar los pedazos luego voy a pasar el bacalao por agua fría voy a botar esa agua y la voy a cambiar unas dos veces y luego le vuelvo a poner agua lo tapo y lo voy a dejar en el refrigerador toda la noche si no quieren hacerlo toda la noche deben dejarlo en agua por lo menos por cinco horas luego el día siguiente esa agua se bota y se le va a pasar agua caliente no hirviendo simplemente caliente ahora aquí les muestro tengo una taza más o menos de masa una taza de cilantro picado una taza de chile dulce picado aproximadamente media zanahoria media cebolla blanca tres tomates roma de 5 a 7 ajos o al gusto dos cubitos y las verduras que más le guste para la sopa yo tengo aquí pipián, ayotillo, yuca, plátano maduro, guineo verde una cucharada de recado achote hondureño dos huevos y aquí ya tenemos el bacalao cortado, ya lavado, pasado por agua caliente y también tengo un pescado pequeño para hacer la sopa ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar el bacalao por una toalla para poderle escurrir lo más que puedo el líquido que tiene pueden hacerlo con rayas de papel también yo utilizo las que yo tengo de algodón ahora vamos a empezar sofriendo los vegetales estoy poniendo aquí aceite de olivo pueden utilizar cualquier aceite, el que más les guste y lo que voy a hacer es que voy a sofreír todo lo que tengo picado ya en cuadritos y la mitad la voy a utilizar para el caldo que es la sopa y la otra mitad la voy a utilizar para licuarlo y mezclarlo para la torta de pescado les recuerdo que no estoy agregando nada de sal porque estoy poniendo los dos cubitos cuando ya la sopa esté preparada y ya la torta de pescado esté frita ustedes pueden decidir si quieren ponerle sal a la sopa porque aunque se le pase el bacalao varias veces en agua siempre queda bien saladito al sofrito le voy a agregar comino pimienta negra semillitas de chile semillas de caraway después de unos 7 minutos que está sofrito voy a dividir la mitad para licuarlo y a la otra mitad le voy a agregar tres tazas de agua y voy a terminar poniendo la zanahoria también le ponemos el pescado si solamente tienen la cabeza del pescado pues solo la cabeza del pescado es opcional y lo voy a tapar y lo voy a cocinar a fuego lento por mientras preparo la torta de pescado ya como ven esto fue lo que salió del licuado y ya con las manos lavadas voy a mezclar la masa y lo voy a hacer con la mano para que no me quede ningún grumo ahora vamos a batir los dos huevos ya una vez bien batidos los huevos lo voy a mezclar con la masa si no quieren hacer la mezcla con la masa de maíz pueden hacerlo también con harina de trigo pero deben utilizar menos aproximadamente unas dos cucharadas nomás de harina de trigo pero yo lo estoy haciendo de una forma tradicional que mi vecina lo hacía ahora en una fridera con el aceite ya bien caliente vamos a pasar el pescado y lo vamos a freír por unos dos minutos que no quede tan durado simplemente que el agua y la sal se extraigan un poco mientras se fríe esto ayudará que cuando pasemos el pescado por la masa no se desprenda luego lo sacamos de la freidera y lo vamos a pasar por la mezcla de la masa con el sofrito y lo vamos a poner a freír por un par de minutos aproximadamente un minuto por cada lado y esto ya es después de un minuto ahora le voy a dar vuelta se deben cocinar por ambos lados a mí me encanta la torta de pescado solamente así disfrutada con arroz o con tortilla pero hoy les estoy mostrando pues cómo es que la sopa se prepara también la forma de preparar la sopa varía dependiendo de la familia, de la región y ya para finalizar voy a poner los vegetales ya que se cocinan bien rápido los voy a cocinar por aproximadamente unos 5 a 7 minutos porque a mí no me gusta que se cocinen pues que queden muy aguados esto es al gusto de cada quien ya una vez preparada la sopa la pongo en un plato y luego pongo las tortas del pescado encima también pueden servirlas solamente con arroz como pueden ver en el otro plato bueno espero que hayan disfrutado esta receta felices pascuas nos vemos para la próxima bye bye